¡Hola familia! Estos son los ingredientes para elaborar crema de caramelo Toffee. También os lo dejo en la cajita de información. En una olla amplia vamos a poner a caramelizar el azúcar sin agua. En ningún momento meteremos utensilios para remover, solo movimientos como veis en la imagen. Y cuando veamos que el azúcar se va fundiendo, vamos incorporándolo poco a poco, hasta completar la cantidad que os indico. Seguiremos moviendo la olla, porque como os digo, si metemos algún utensilio, el azúcar se puede cristalizar. Y así de este modo, como veis, no hay riesgo que el azúcar se cristalice. Se va fundiendo poco a poco. Y cuando veamos que el caramelo ya está dorado, le incorporaremos la nata que previamente habíamos calentado. Con cuidado no nos quememos, por ello hay que utilizar una olla amplia y honda. Aunque la cantidad de ingredientes sea mínima, como en este caso. Una vez incorporado toda la nata, removemos bien por si queda algún trocito de azúcar cristalizado, que no es lo normal, pero puede ser. Así que removemos bien para que todo se integre correctamente. Esperaremos a que empiece de nuevo a hervir. Y será el momento en que incorporemos la mantequilla. Y como os dije antes, este dato es muy importante. Al incorporar la nata al caramelo, debe estar la nata muy caliente. Para que no haya un contraste brusco de temperatura. Y así, controlaremos la ebullición. Y evitaremos quemarnos. Dejamos hervir. Y cuando veamos que va adquiriendo un color más dorado, será el momento de incorporar la mantequilla. Removemos bien. Hasta integrarla completamente. Y cuando veamos que la textura está a nuestro gusto, ya tendremos lista nuestra crema toffee. La conservaremos en la nevera en un recipiente hermético. Con esta crema de caramelo, podremos rellenar y decorar tartas. Porque veréis la textura que adquiere cuando está fría. Cuando se enfría, adquiere una textura densa. Parecida al dulce de leche, pero con mucho menos azúcar. Y así, con este color tan bonito, nos ha quedado. Mirad la textura que adquiere cuando ya está fría. Es muy parecida a la misma del dulce de leche. Tiene un sabor suave y delicioso. Espero que os haya gustado esta elaboración. Si es así, regaladme un like. Me ayudáis mucho a seguir subiendo videos. Y os invito a que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un video. Y como siempre, os doy las gracias por ver mi canal. ¡Suscríbete al canal!